Un hombre ha llegado a entrar en prisión por la denuncia falsa de una menor. Dijo que la había violado, pero al final ha reconocido que todo era mentira, que se lo había inventado. Carmen García Moyón. Cuando los agentes entrevistaron de nuevo con ella, tras comprobar las cámaras de la zona y no ver nada sospechoso, la menor de 13 años reconoció que se lo había inventado porque llegaba tarde a casa y temía el castigo de sus padres. Como consecuencia de esta denuncia, un hombre de 38 años fue detenido y enviado a prisión, donde ha dormido varias noches, pero ya ha sido puesto en libertad. Se da la circunstancia de que hace 10 días había sido detenido por un incidente relacionado con otro menor, pero pasó a disposición judicial y quedó en libertad con cargos.